Odebrecht, sí saben de esta empresa, que es famosa porque sobornaba en países y llevó a la cárcel ese procedimiento, para decirlo amablemente, esas irregularidades a presidentes de naciones y a funcionarios del más alto nivel. Y en el caso de México, esta empresa también entregó sobornos, es parte de las investigaciones que tiene la fiscalía y el propósito nuestro ha sido no permitir la corrupción, no permitir la impunidad y procurar recuperar todo lo que se pueda, que se repare el daño. Por eso hemos revisado contratos que se hicieron que consideramos leoninos, que se firmaron para que particulares nacionales y extranjeros hicieran jugosos negocios al amparo del poder público, pues a costa del presupuesto que es dinero del pueblo. Nos robaban a todos los mexicanos, nada más que hay algunos que todavía no se quieren dar cuenta, no hay que avisarles, hay que mandarles telegramas, ahora correos electrónicos. Entonces, se está también optando por llegar a arreglos, acuerdos, siempre y cuando sean benéficos y no irnos a tribunales, en estos casos hay la práctica de ir a tribunales internacionales, y eso lleva mucho tiempo y no sabemos si en esos tribunales internacionales se actúa con rectitud. Entonces, hemos optado por hablar con todas estas empresas y decirles, hubo un tiempo en que les permitieron cometer atrocidades, abusos, actos de corrupción. Eram los tiempos del soborno, del moche, ya eso terminó y en ese tiempo, pues tú firmaste un acuerdo con el gobierno leonino, es decir, perjudicial para el pueblo de México. Y lucrativo para tu empresa, no se puede llamar ni siquiera negocio, no se trata de una ganancia de una ganancia razonable, sino de una apropiación indebida del presupuesto. Entonces, hay que castigar a quien te permitió que hicieras eso y lo estamos haciendo y hay una ganancia razonable, pero al mismo tiempo vamos a llegar a acuerdos, repara el daño y puedes seguir con tu empresa.